En la vía que de San Diego conduce al municipio de Codasi, miembros del GAULA Militar Cesar detuvieron un vehículo en el cual era transportado un cargamento de cocaína. De acuerdo con labores propias de seguimiento, vigilancia y control realizadas por inteligencia del GAULA Militar e investigadores del CTI, se logró establecer que este hombre transportaba esta sustancia desde Ocaña, Norte de Santander, y tenía como destino Valledupar. El material fue dejado a disposición de las autoridades competentes y el delincuente fue puesto a disposición de la Fiscalía, y está a la espera de la diligencia judicial por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.